Para cerrar Buena Noche era necesario tener este artista con más de 10 años de trayectoria, andando el mundo, llevando su música, famoso en TikTok, tiene una música totalmente diferente, renovada, pero nunca perdiendo su esencia. Como bien lo dice su nombre, la idea es seguir haciendo buena música para trascender en el tiempo. El milenario en Buena Noche, bienvenido, debutando chicos. Gracias, de verdad, que tremenda introducción, gracias. Gracias, me he quedado sorprendido, como te dije, con tu ciudad. Increíbles mujeres, el trato de ustedes es espectacular. Santiago, increíble. Ahí vienes tú de picar o los extranjeros con las santiagueras. No, 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 hablemos de tu música, Plato Fuerte. Anda una canción rompiendo en la calle que es Cambia de Brujo. ¿Qué pasó ahí? Cambia de Brujo. Es una canción que tiene un concepto chévere, recuerda que Cambia de Brujo es una frase que es mundial. La mayoría de las personas se sienten identificadas, la conocen, y sacamos ese concepto de Cambia de Brujo para toda esa persona que siempre te desean el mal. Tú que estás en casa, no pierdas tu tiempo deseando el mal. Cambia de Brujo porque la gente exitosa siempre nos va bien. Ahí tenemos un personaje bien pintoresco de nuestro país llamado Topo Point. Cuéntanos cómo se da esa fusión, cómo colaboran ustedes ahí. Sí, es un gran amigo. Fue parte de este proyecto, de verdad, como él tiene un personaje de Brujo. Entonces, parte de ese proyecto es la imagen oficial de Cambia de Brujo. Quiero que lo chequen. Pueden revisarlo directamente en YouTube. Es una canción increíble. Cambia de Brujo del milenario. Vayan en este momento y chequéenlo. Claro que sí. Yo sé que la gente ahora que va a disfrutar de tu música va a ir rapidito a las redes sociales y te va a seguir. Ya para cerrar, Proyectos a Futuro y despedimos con tu música. Proyectos a Futuro, como te digo, intercambio intercultural, llevar a artistas dominicanos para mi país. Y la idea es traer ecuatorianos que copien los colores de ustedes y poder introducir la música de nosotros en el país de ustedes. Y sé que lo estás logrando. Aquí en Buena Noche, de Ecuador para el Mundo, el milenario. Ya tú sabes. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!